Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Te saluda tu amiga y hermana, Leidiana Gómez. Bendiciones. Sean todos y todas bienvenido a nuestra sección. Prepárate conmigo, Makeup. En esta ocasión vamos a hacer un maquillaje bastante colorido. Si no te gusta tanto el color, quizá no te vaya a gustar esta. Pero, es muy posible que te agrade la forma de aplicarla en los productos que usamos. Vamos a hacer este maquillaje con un verde esmeralda hermoso o verde botella, no sé cómo lo conocerás. Espero que me acompañes. Si te gusta mi contenido, por favor, de antemano, dame un like, comparte, comenta, suscríbete, porque así creceremos en comunidad y tendremos más cosas que compartir. Este canal, no solamente este maquillaje, todas mis curiosidades las comparto por aquí. Comencemos. ¿Por qué? Porque en los videos que nos muestran, nos muestra una mi esposa y a mí, ella avanza hacia un restaurante abandonado. Sí. Le volvemos a lo mismo y vuelvo a apuntar. Ella entró sola, la misma sola, la grabación de la marea, de la barra, que se cayó en la cinta. En las imágenes, se muestra que ella, entre los distintos sentidos, no se veía una persona como magistrado, no sucediaba. No puedo decirle que ella, ni otra persona como magistrado, ni otra persona como magistrado, ni otra persona como magistrado. Ella estaba en la cinta. Ella estaba en la cinta. A ella no la pudieron haber sacado de la cinta. No podía estar en la cinta. No podía estar en la cinta. No podía estar en la cinta. En el señor上面. Si. Si. Lo cambió lo mismo y toは Las plasticas. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video